Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal En el día de hoy vamos a hablar de la bichuela con dulce No me quise arreglar para este video porque la cuarentena me tiene más vaga de lo normal Mañerita, la ven, se embalan Ellas me están viendo Ah, pero sin la capuche No me quieren ver sin esa, sin el hoodie, sin el gorro Bueno, vamos a hablar de la bichuela con dulce La bichuela con dulce normalmente lleva grano, ¿verdad? Sí Porque si no lleva grano, es una cocoa O un chocolate espeso O un chocolate espeso Hay mucha gente que no le gusta los granos Pero si no lleva grano No es habichuela No es habichuela Sino una cocoa, como ya dijimos También se le echa batata Hay gente que dice que se le echa es para rellenar, ¿no? Sí, pero... Para rellenar o para espesar la bichuela Cuando está se le echa eso, mira Cuando está Se le echan las galletitas, no pueden faltar ¿Qué más se le echa? Hay gente que le echa jengibre Que el jengibre le da un sabor súper feo Yo nunca había visto una bichuela con jengibre Oye, no se le echa ni jengibre, ni clavo, ni malagueta No Se le echa canela y después se le saca, ¿verdad? Para que le dé sabor Pero No se le echa nada Esa es lo desagradable que encontrar un clavo Un clavo de cita Eso es incómodo Llega a tu mamá tica de que tu granito de bichuela con la galletita Y de repente tú sientas que masticaste un clavo No Eso es lo peor Yo no se lo deseo a nadie ¿Qué más se le echa? Hay gente que le echan bollo O que le echan bollo Bollo de harina Sí, a mí me gustan los bollos de harina No hay uno ahí No En algunos sitios, domplines le dicen, no sé En algunos sitios le dicen domplines Pero son bollos que se hacen con la misma agüita de la bichuela con dulce Hay gente que le echan pan también Pero ya cuando está Sí Pero pan, eso es pan Y también le echan cazabe Claro, de que te vayas muy hondo Este vaso es muy hondo ¿Cazabe? Ah, no, pero ya tú estás hablando de unas cosas Que yo nunca había visto Ya cuando está para comérsela Ah, cuando está Pero es un postre o no? Porque hay gente que dice En vez de la galletita le decían cazabe Ah, no, espérate que tengo que sacar el bollo de ella Ay, no hay bollo No hay bollo ya Ah Si acaban los bollo Ah, pues tú eres de la que le echa bollo a la bichuela Es que ya me va a gustar los bollo Hay gente que no Dice que eso es lo mismo que tú le eches maicena Que hay gente que le echa maicena Déjenme ver, porque esto es lo que es El que le echa maicena a una bichuela no sabe hacer bichuela Miren, a mí yo la bichuela le dicen coger el postre Miren la forma que coge ese postre Ay, Dios El que no, ¿qué? El que le echa maicena a una bichuela no sabe hacer bichuela Ah Eso di que para espesarla, no es Ajá Pero ella es espesa sola No es? Claro, porque hay que licuarle un poco de los granos Para que se espese No hay bollo ya Eloy, pues se lo comieron Ni batata tiene Tú se lo sacaste ayer, Arlene Un bollo quedaba así Échame troche Porque ahora yo vacío el vaso Hay que tirar una foto No hay que echarle otro aquí No hay que echarle galletas arriba Sí No hay que echarle a la bichuela con dulce Ya, ya lo hacemos Ya, pues te Arlene, ya se acabó Eso era el último jean Ya, se acabó Se acabó, pero Le quedan Sí, pero tú Tú, tú Tú, tú Tú lávate el pote, mía Jajaja 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 Jajaja